Esto, los estilos, las fotos fijas son para el salón del cine, no para hacerlo luego. Y luego dice que ha visto en esa época la de... el año pasado en Marienband, que le parece la película más aburrida que ha visto en su vida, y el director más aburrido que ha visto nunca en cine. En cambio de Godard no habla mal. Por eso yo pienso, yo no creo que tenga ninguna influencia de Godard. Pero seguramente solo habla de Godard. Si él tiene algo aquí es de Abu Dessouf, de las calles del tratamiento. Él vería mucho a Abu Dessouf, a ver cómo está rodado París, y las calles, y los coches, y meterte en una cámara, en dos caballos. Es una pregunta, es... te lo he pedido como director, yo pienso más como guionista y como crítico. El hecho del enorme cambio en el sentido de la planificación que existe en esta película, ¿Se debe a que se trata de una pareja? Es decir, hay un exceso de planos contra planos, estamos acostumbrados a esa cosa maravillosa de Wheeler, y en general de los grandes artesanos que estarían, Robert Weiss, por ejemplo... Sí, sí, lo haría muy bien. O George Sidney, ¿no? George Sidney, que están... Son planos que recogen toda una especie de realidad, el movimiento. Aquí no, aquí... Yo creo que el hecho fundamental del cambio es un cambio del cine en general que se produce a través... Yo creo que Luis ha adquirido por el moderno. Por la planificación. Allornarse, como se decía entonces, ¿no? Añornarse, sí. Él, como tú decías al principio, él rodaba planos más largos, planos secuencias, y luego intercalaba algunos planos de montaje, o no, pero con una gran influencia del Kane, de los Ambersons, que es como siempre ha sido un poco a seguir, ¿no? Y a la inversa. Como eso, y a la inversa, ¿no? Y a la inversa. Aquí no, y incluso aquí hace una cosa muy rara, aquí. Y es que de repente, si me viene a cuento, con él, sube la cámara así, que se nota mucho, que hay una subida de la grúa antes de salir ya a la calle y empezar la voz en off, que es cuando empieza, y dices, oye, pero esto en vacío, se nota horrores. Hombre, con un personaje al que acompañas o que mueves, o etcétera, pero está fijo y de repente... ¿Verdad? Mueve la grúa y entonces empieza, me parece, la voz. En cambio, lo que sí hay aquí es algo como muy preciso de puesta en escena de una planificación más cercana. Es decir, aquí él se ha ido más cercana, más a planos, más cortos, sí, no lo sé, pero en algunos momentos está muy bien y muy complicada de rodaje. Por ejemplo, es muy difícil que tú digas, como está rodado, de repente, la escena cuando está el pelmazo aquel y ella en el baño, y cuando ella estira los pies y le da el grifo, no sé, pero eso está muy bien. Eso, dices, pero eso está como tiene que estar, porque predomina en ese momento la emoción de lo que estás viendo sobre cómo está hecho, porque ese es el momento, quizá, del guión que tiene más interés. Tú sabes que va a ser imposible que descubran aquello, pero oye, este no se va, tienes ganas de que se vaya. O sea, estás a favor de él, no de ella, no quieres que descubran a la pobre chica. Ahí está el síndrome de estos dos. Como está, de su pese, ¿no? Pero ella, en los planos esos, ella está muy bien y cuando se va el agua, y está muy bien hecho, y el agua saliendo, la ves, ves los actores y ves el agua y que está chorreando, y que va a verlo él y lo ve. Todo eso está rodado de una manera estupenda. Y los exteriores, magníficos, sobre todo la primera mitad, yo creo que eso es una verdadera maravilla, cómo está metido con él, cómo la persigue, cómo entra en el Paz, todo eso está muy bien hecho. Eso es lo que parece moderno, porque no parece estudio. Claro. Lo ha hecho de verdad. Yo creo que también en la planificación hay modernidad. La modernidad en el sentido suyo, ¿eh? Luego vuelves a ver Fanny Guerrero y no en moderna. Claro, por eso, es decir, pero en él sí hay una planificación, una manera de contar la historia, una manera de hacerla puesta en escena, de colocar la cámara frente a los actores, que es distinta a lo que lo hemos visto, que es lo que a mí me entusiasma en algunos momentos de Will and Willer, lo que lo ha hecho un maestro, un maestro no en el sentido... O más moderna de esta última época. Yo tampoco lo calificaría como Miguel de uno de los grandes maestros. Puede que esté entre los 50, 30, 40... A mí sí me parece que es uno de los grandes directores, o sea, porque serían muchas casualidades. Pero no es un autor. Tantas películas estupendas, ¿no? No, yo le he contado 12. Fíjate. Y hay una que está muy planificada, moderna, que es... Horizonte de grandeza. Es un western estupendo. Pero encuentro mucho más moderna de forma de hacer los mejores de nuestra vida, mil veces más moderna que esta. Sí. Hombre, claro, porque esta es... Es un momento glorioso ese de Will and Willer, de una historia... Esa es una... Y encuentro también más moderna, siendo una cosa como muy teatral, Es más agudad. Armada con mucha libertad y con unos movimientos de cámara increíbles. Brigada 21, por ejemplo. Brigada 21. Brigada 21 es un ejemplo pasaguero de lo que es un plano secuencia... Tienes razón, Miguel. Hay un problema que, como no tienen más que los dos actores, que además no son dos actores muy veteranos, hace más partida de ping-pong entre los personajes. Entonces hace una planificación más corta y más fragmentada de lo normal. También es verdad que es una película de miradas, de miradas de ambos. Están mirándose continuamente el uno al otro, y sobre todo ella. Es una película que va al plano contra plano por estar sin necesidad. Sí, es verdad, es que tienes razón, Miguel. Todo estamos vistos, sobre todo él, toda su psicología, todos esos cambios que tiene de registro de comportamiento, a través de la mirada de ella, porque ella es la que a veces se aterra y inmediatamente, ante la siguiente reacción de él, se relaja. El decorado no es grande, no le permite grandes... El decorado no es la huella. Es más grande de lo que parece. No es la huella. Es de su autobanco. Pero no es la huella. La huella tú te puedes mover y deslizar mucho más con una cámara movediza, ¿no? Porque atraviesas hasta salones. Hay una cosa muy fundamental aquí, yo creo, que es que él está mirándola a ella todo el rato, y está pendiente de ella, y está como fascinado por ella. Y ella está pendiente de él, por el miedo que le tiene, y porque quiere ver qué es lo que este hombre, hasta dónde es capaz de llegar. Es una película en la que están uno pendiente del otro, mirándole y enfrentados. En ese sentido... Es que llevas al plano contra plano... Él la mira como un tomólogo... Él empieza la película con un señor... Ahora, hay una continuidad en los planos contra planos de un artesano... Él, Miguel, empieza la película con un señor que caza mariposas. Sí. Y al final de la película, la planificación también es esa, y por eso es muy cercana, es como si hubieras, a veces, tiene la sensación de que ahí está un cristal, la lente tiene un cristal, y está muy cerca, como que la va a pinchar. Están como... Es como muy cerrada, es una planificación de... La mirada que es muy dentomólogo es la de Weyler, lo está mirando a él como él puede mirar a sus mariposas. Él... Es verdad eso. Hombre, es un recurso fácil, ¿no? Lo de coleccionista de mariposas... Claro, con chicas. Claro, es un recurso, una metáfora... Eso es lo que no nos gusta. Todo coleccionista es así, ¿eh? Claro, pero que al final va a ser un coleccionista de chicas. No, sí, claro. Ya, pero yo creo que esa es la trampa, es que se llama el coleccionista. Es excesivamente... Yo creo que si se llamara el secuestrador... Con lo bonito que es. Con lo bonito que es. Es el plato cuando él dice que está enterrada allí. Ese es maravilloso. El cazador en el árbol. El árbol en el árbol. El árbol en el árbol es el árbol. Es muy precioso. Ese es un plano como el final de Sin Perdón. Sí, que parece un anuncio de seguro que hay pura. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es tu plano favorito? Pues el plano favorito ya lo habéis mencionado antes. Es el plano de ella reflejada en el retrovisor, con el jersey amarillo. Pero son todo planos de ella en la primera secuencia. Ese plano de foco fácil, ¿eh? Ese plano de foco es terrible. Ahora, eso hay mucho cine ahí, ¿eh? Claro, pero no es terrible, porque ya es de una nitidez siempre. Y tú hebra ello para volver a coger foco, no la puede dejar salir. Él se echa para atrás, recupera y entonces coge por lo menos esto para que ella entre por aquí para coger foco. Ese es un plano dificilísimo de hacer. Es puro de cine. Es puro de cine. Pero por otra parte, está muy bien porque representa lo que es para él. Es una imagen enmarcada y además con una visión retrospectiva. Porque este es uno que está totalmente metido en su infancia. O sea, yo creo que la prisión en la que él vive psicológicamente y luego la tiene ella metida como en un cuadro. Bueno, hay un poco el elemento de una alusión como al retrato. Por eso ella también le trata a veces como un niño. Y eso le ofende. Cuando más lo ofende, cuando más se siente tratado como un niño. Como se ofende cuando su tía viene a decirle que ha ganado las quinielas. Claro. ¿Y tu plano? Pues están cenando. Es una puesta en escena de las suyas, ¿no? Preparar esa cena tan íntima. Y claro, ella se da cuenta de que ya no tiene nada que hacer con él. Le dice, entonces, no es verdad, no me vas a dejar salir. No has cumplido tu palabra. Y él con una mirada terrorífica, quizá la más de toda la película, le dice, yo puedo hacer lo que quiera. Esa es la esencia, es la esencia del poder que él está ejerciendo. Y lo ejerce al nivel que quiere ejercerlo. Que simplemente con ella. Pero que se pueda hacer extensivo al mundo que vivimos por todos los lados. Hay gente que piensa eso. Yo puedo hacer lo que quiera. Imagínate que se hubiera encontrado con una anacoreta que no hubiera querido salir como la que hizo, la película aquella que hizo con Fernando, que la dirigió, ¿cómo se llamaba? Estonrich, ¿no? Estonrich, Juan Estonrich. Bueno, tu momento de la película. Yo hay dos. Pero voy a decir el que me parece más emblemático y que me produce mayor fascinación, mayor horror. Veo más la película, más sintomático que es cuando después de la escena la lleva cloroformada, cloroformizada a su habitación, la tumba y se tumba a él. Hay una cierta ambigüedad que no sabemos. Luego dice que no la ha tocado, porque hay la escena anterior que le ha dicho que si lo hace alguna vez, si decide violarla, que lo haga estando serena. Ahí está muy bien, muy bien, tiene ese stamp y tiene desde la subida de ella, que es entre el hombre que lleva a la esposa a la cama.